ah y estamos aquí de regreso con shelter para todos ustedes cositas guapas que les quiero muchísimo by the way no sé estoy muy cariñosa bueno como pueden ver estamos de regreso con shelter a not short y no voy a decir que este va a ser el último episodio por ahora es shelter no lo voy a hacer porque después de todo no estoy siquiera segura por el hecho de que ahora sí vamos a ir junto con mats a los baños y vamos a pasar el rato con mats y así pero es que la única diferencia que estoy viendo entre todo esto es lo siguiente a pesar de haber hecho supuestamente todo y digo y repito supuestamente aún sigue marcando pasa tu tarde con mats esto parece que quiere decir entonces que hay la oportunidad de pasar la tarde de una manera más completa con mats como nos estaban insistiendo de oye que se ha sentido más como que hemos estado con otras cosas en vez de poder pasar el tiempo juntos so aparentemente puede que tengamos que pasar una tarde más completa con él y por lo tanto arreglar algunos detalles así que vamos a ver por ahora todo lo que es referente a bueno a todo eso de evidentemente la los baños a la escena de los baños con todo lo demás principalmente y entonces ya sí veremos trataremos de pasar la tarde con más ahora concentrándonos full mats full por completo mats y ya debería de cambiar las cosas o al menos eso eso creo yo antes de que pueda vagamente registrar algo rune entra al cuarto y se lanza hacia el baño vacío ya desnudo y con bueno está en su boca que demonios puede escuchar un sonido de rotura en el impacto y sigo sin estar seguro de si su cráneo ese su cráneo o el concreto out si tú querías una tostada debería sólo haber pedido no hay necesidad de robar y correr a un look a un match espero que hayáis llegado aquí exitosamente me alegro de que pudieras llegar pensaba que no vendrías por supuesto que vinimos lo prometimos no es así perdónanos por llegar tarde tenía mis manos llenas de provisiones y nuestro jefe decidió que hacer bromas tomaba prioridad en llegar a tiempo pero a ser enciende el agua quiero nadar a cierto estoy en ello y lanzarme más para comer estoy hambriento cuanto más nos ayudes a ajustarnos pronto tendrás tu comida ron como no siendo rune el cuarto se llena con los sonidos de charla llena de vida entre berry y rune cuanto más le preguntas a un husky que hacer él se resiste más se le siente más a acoplarse sólo como que discuten pero sé que eso no es cierto hay una gran cálida emoción en sus voces no sé cómo su tarde fue pero esto es un día especial para todos a la vez que me siento en los control me coloco por los controles del agua para cumplir la petición de mi amigo miro hacia mats él mira hacia berry y rune con con alegría quizá es cierto que nosotros dos no pasamos tanto tiempo a solas hoy como podríamos haber deseado pero ni yo o él parecemos estar molestos por eso que ya me quedó claro ya me quedó claro hay que pasar más la tarde con el gareth a la vez que ambos decidimos dedicar nuestras vidas hacia la misma camada es como que estamos siempre juntos él finalmente se da de cuenta de yo mirando hacia él como se está comprendiendo me sin palabras él mira entre nuestros amigos con una sonrisa alegre sobre su rostro y él ríe ahora es que está todo la bola ok vale parece que podemos esquipear ya no te preocupes lo puedo decir que está porque es un agua perfectamente limpia no si el giro en ella frescamente después de un ejercicio vale sí eso es asqueroso vas a entrar o vas a solo quedarte ahí como quedaros ahí como unos cuantos cachorritos perdidos ronco remocionado chapotea en el agua es gracioso verle incluso más alegre de lo usual mientras tanto berry saca unos cuantos platos y empieza arreglando nuestra colección de bocadillos sobre ellos dame un poco más de tiempo el nivel del agua sigue vagamente alto aunque berri tienes miedo de enfriarte obtuve todas las personas no deberías tienes el que tú eres el más peludo y el más gordo de todos nosotros sí pero lucky match no son tan peludos o gordos me uniré a ti en un momento sigo teniendo que terminar de emplatar o no te preocupes por nosotros berri podemos encargarnos de la comida y las bebidas trajimos muchos bocadillos en con look también así que déjanos algo de espacio para los platos se ve unirte run estaremos justo detrás de ti puedo ver que berri está dudando pero finalmente suspira y balancea su cola why are you porque eres absolutamente adorable i don't get it muy bien gracias berri deja los platos y empieza desvistiéndose al borde del baño en la esquina de mi ojo puedo ver a run preparándose para chapotear hacia berri pero al final él pone sus orejas caídas y se detiene berri probablemente le dio una mirada cautelosa el cuidado no se metan con berri mientras tanto empiezo llenando cuatro copas con nuestro mejor vino y más terminan en los platos de berri con su propio alegro arreglo de bocadillos trajimos una amplia variedad de carnes curadas y fruta exótica medio seca se ven bastante lujosas hey reconozco algunas de estas no conseguiste esto de la gente después del concierto algunos de ellos sí pero algunos son de mi parte especial que estaba guardando para un día especial como este en serio qué es lo que qué es lo que tú diría qué es lo que tú dirías que es la cosa más especial de todas las cosas aquí bueno es bueno que lo preguntes ah ya veo más saca una botella de apariencia elegante llena con líquido verde un cristal pequeño descansa en la parte baja de la botella él lo coloca delante de mí sonriendo conozco esto es alcohol pero de una clase muy peculiar que no vendemos en nuestra taberna es básicamente una poción mágica un cristal de maná activado y un puro alcohol súper cara y rara para los compañeros regulares la presencia del maná este año simplemente sirve para dar un apunt potenciador adicional sin embargo para gente como nosotros que activamente se encarga de magia eso es una oportunidad para incluso una mejor experiencia no puedo decir qué clase de alcohol es exactamente pero puedo suponer que el maná y ni fugado en ello debe de estar debe ser de la clase roden el verde es el color de su especie esto es extremadamente raro y yo donde demonios conseguiste eso me lo ha puesto no nada de preguntas sólo tómalo estaba guardándolo para una ocasión especial y esta noche es una es verdad que esto aguas yo iba a pensar por un momento el puto chihuahua era quien se lo compró pero no no más pasión a la botella en mi mano y se ve muy feliz con él mismo balanceando su cola y todo me toma un momento darme cuenta de lo que le está intentando hacer espera tú me lo vas a dar a mí como un regalo ya haz lo que quieras con ello bebelo esta noche o lo que sea felices que hay sabéis look eso es demasiado no tengo nada para darte la gorra o cierto pero para ser completamente justo eso era más un regalo de dandelion que de mi parte no es como que me encargué de esta poción con mis propias manos tampoco sabes punto justo se ve bien en ti un que elogio encajable para tu largo cico y su cabeza y cara suave gracias me encanta también siempre se sintió como que había algo que le faltaba a mi imagen y este pequeño detalle parece completar mes la verdad sea dicha chicos me gusta cómo se ve más con la gorra bastante es como que le pega muy bien es perfecto voy a llevarla por el resto de mi vida y nunca quitarme la que siquiera para esta noche en el baño no estás preocupado por imponer la húmeda no está bien ni siquiera por algunos momentos divertidos con otros perros no si no puedo quitarme si no pueden quitarme la gorra entonces no me merecen para nada que hay de lavarla no vas a quitarla incluso cuando se ponga sucia si tú no planeas en quitarte lo incluso para la hora del juego qué pasa si quieren terminar sobre tu rostro definitivamente se derramaría todo sobre tu gorra también como incluso la medias a alguien o le darías un buen trabajito con eso saliendo de frente o vamos a poder llevarlo hacia atrás también o ciertamente ciertamente eso es una decisión de diseño pensativo sí 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 seguro pero qué pasa si vas al baño dios vale lo quitaré sólo por favor para de hablar y tú toma tu mano y toma tu mano joder max agarra una de las salchichas del plato y lo lanza justo hacía la boca por su mando del husky se es atascado profundo en su garganta bien parecido no ni siquiera tose o jadea sin romper contacto visual el flanquea sus músculos de la garganta y suciona toda la salchicha en una sonrisa confiada sin siquiera masticar más trata duro de aparecer poco impresionado pero puedo obviamente escuchar un casi silencioso ok señores como me imaginaba run tiene una gran experiencia con las salchichas con una sonrisa tonta el camino hacia una de las paredes y cuelga la gorra en una de las pequeñas fuertes vale comamos estoy poniéndome hambriento cada uno de nosotros agarra una salchicha y de hecho toma algo de tiempo saborear su sabor como esperaba eran deliciosas pena por run por ni siquiera tomar un bocado de la suya perry run agarran algunos bocadillos aleatorios de los platos mientras tienen una pequeña y relajada charla mientras tanto más y yo terminamos ajustando las últimas cosas para nuestro festín finalmente todo está preparado por fin todo listo para el gran sky sabéis más porque no dices unas cuantas palabras empieza la fiesta o claro esta vez es más esta vez es más quien va a tener el discurso como más 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 seguro puedo si quieres los go agarro una botella sellada de una cerveza particularmente elegante y la lanzó en dirección a alon la verdad que alon también estaba aquí también estaba es verdad el lobo corta el cuello de cristal en medio del aire con una vez con uno de sus cuchillos y sólo entonces se le atrapa el resto de la botella en su mano el cuello es cortado limpio y giras hacia nuestra dirección el pícaro es verdad que como debemos decirle al rus se inclina contra la pared con su ojo cerrado y el cigarrillo aún en su boca estoy bastante seguro de que el posa para nosotros para parecer más impresionante da pero chicos estoy sin palabras todo el tiempo no sería más especial si berri run o tú lo hicierais esta noche o o podría no posiblemente vamos marcha lo tú eres bueno en aquellas cosas tú naciste para esa clase de cosas como más 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 ha quitado su cabeza y suspira en vergüenza nacido para eso a estoy feliz de que digas eso pero no puedo argumentar no creo que alguno de vosotros haya nacido para algo es gracias a todos vosotros que fui capaz de volverme quien soy ahora sí pero algo como el talento es un factor no es así quizá pero honestamente siento que lo que se nos ha dado se vuelve una distracción más a menudo que un mérito especialmente si de ajusta expectativas a la gente equivocada tu run fue decidido para ti incluso antes de que nacieras que tú estarías destinado a convertirte en un héroe Estaban decididos a moldearte en uno y por un tiempo tú seguiste ese camino pero eso no era algo que quien cumpliera para ti verdad ahora mismo tú estás dirigiendo una vida completamente diferente eso es cierto tu berri viviste para seguir las expectativas de otros obedientemente también tú seguiste un camino un set de un camino sin Incompleto para ti y tú no sabías lo que era verdaderamente importante para ti hasta que lo perdiste pero tú no estás infeliz ahora no es así tú has abandonado tu viejo camino y te has perdido por un largo tiempo pero ahora estás aquí con nosotros tienes estás en lo correcto y tú un lobo alón tú siempre eres tan eras tan genial y masculino independiente y solitario o quizá tú eliges esta vida como una reacción para hacia alguien más intentando forzarte a un camino que no querías Cállate no me conoces carajo pues parece que éste le cantó bien lo siento no tenía intención de ofenderte eso lo estaba suponiendo Tú no estabas con tú no estás completamente equivocado aún así he estado trazando este camino oscuro y solitario a pesar de mi maldición de nacimiento justo como todos vosotros hicisteis pero peor la manera en la que me trataron las palabras que me dirigieron un se hundieron en mi corazón más profundo que cualquier daga lo haría y por siempre llevaré las cicatrices dejadas por ellos si en una manera todos nacemos malditos y vivir es todo es todo sobre luchar para hacer lo mejor posible de nuestra miseria hasta que un día inevitablemente regresamos de regreso a la tierra manteniendo este ciclo inescapable de sufrimiento injusto recorriendo hasta el final de los tiempos eso suena un poco curioso decirlo él entonces se concentra en la punta de su botella ninguna mayor pregunta sigue pero puedo ver intriga o entretenimiento en los ojos de mis amigos por ahora mejor dejarle estar Max descansa su espalda sobre las piedras suaves y le cierra sus ojos profundo en pensamiento ninguno de nosotros dice una palabra eso es algo que todos nosotros tenemos en común yo y Akri fuimos traídos entre los felinos fuimos quedados entre los felinos y nos usaron nuestras habilidades en conflictos contra nuestra propia gente al principio no vimos nada malo en eso los gatos eran buenos hacia nosotros en nuestra crianza y éramos leales hacia nuestros guardianes y mentores además incluso cuando la alineación y dudas se precipitaban yo y Akri siempre nos teníamos el uno al otro éramos inseparables dos de una clase y habría dado mi vida por él cuando se volvió demasiado inconveniente hacia los felinos era Akri quien decidió que nosotros dos huyéramos hacia este país antes de que pudieran rematarnos no le cuestioné seguí cualquier cosa que él dijo no sabía en aquel momento que él estaba usándome para alcanzar sus propios motivos no eso no es cierto siempre lo supe pero no me importaba él era mi única familia y le amaba era toda toda estaba totalmente dedicado a él en cuerpo y mente nada ni nadie más importaba amor, amistad, lealtad, aquellos eran todo poderes aterradores las relaciones en general lo son cuando me entendí y mal usaba se volvían cadenas de la obsesión, desesperación y pérdida justo como era un esclavo hacia mi amor dispuestamente ciego y sordo hacia el resto del mundo Matt se pausa y traga saliva puedo ver sus ojos brillando con lágrimas reuniéndose pero él pestaña unas cuantas veces y sonríe pero entonces Luke vino a mi vida con el Shelter perdiendo a Acri gané una nueva familia y yo mismo puedo crecer a algo mejor todo sobre mí es solo las mejores partes prestadas de todos los demás que he conocido en mi camino cada uno de vosotros también ahora con mi corazón abierto y el mundo más grande que nunca sé que la familia no es sobre las raíces que compartes es de quien te ayuda a encontrar tu verdadero propósito y te libera tú no eres la familia de la que naciste sino aquel que tengo para elegir uno que protegeré con la pequeña fuerza que tengo hacia mi último respiro gracias chicos por elegirme también un brindis a todos por solo una noche pongamos aparte los obstáculos y responsabilidades de nuestras vidas diarias y celebremos el camino que hemos elegido para caminar juntos oh ya bebamos por Shelter por la familia la familia es lo primero gente en respuesta hacia eso Barry y Run elevaron sus copas y dejaron soltar altos y largos aullidos en alguna parte lejos un aullido fue regresado entonces otro cinco más entonces cientos esto es maravilloso si el propósito de Max es mantener a nuestra manada creciendo en armonía entonces el sonido de las multitudes aullando afuera prueba que su contribución no ha sido en vano ni yo o Max nos unimos a los aullidos él mira lejos probablemente avergonzado por reflexivamente intercambio su modo de discurso después de decir lo que él no debería pero él está claramente feliz su cola se balancea y él sonríe estoy feliz también tanto que reí entonces miraba hacia Alan oh casi dejo caer mi copa cuando veo su rostro oh tierno estoy viendo bien cuando está de cuenta de yo mirándole él rápidamente seca su mejilla y empieza probando su botella eso y otra lágrima aparece en su ojo creo que se cortó con el borde del cristal ay mi atención regresa hacia los otros perros cuando todos en los baños empiezan a reunirse juntos los cuatro tomamos profundas respiraciones y balanceamos nuestras copas tanto que un gran chapoteo chispea sobre nosotros en una deliciosa ducha de cerveza por shelter por shelter chicos por shelter una vez más probablemente la última ok esto es algo oh I knew it I knew it vale 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 si estamos yendo esto es algo que yo siempre creí y de alguna manera estoy bastante con mats en este aspecto honestamente a ver yo no lo digo por nada pero yo siempre lo he creído la familia no es algo tan sencillo como ah naces en ella and that's it that's all eso es eso es todo lo que hay que ver con eso sabes no no creo que funcione de esa manera al menos creo que la familia es algo más puede que tu familia de raíz sea fantástica y si es así si está contigo eso es fantástico pero la familia también la puedes escoger también puedes encontrar a alguien que verdaderamente esté ahí que te ayude y estoy bastante de acuerdo en algo de que hay veces en las que nos cegamos muchísimo hacia una persona que no nos damos cuenta en su momento si es buena para nosotros o no verdaderamente yo por desgracia y por desgracia lo digo pues la verdad estuve hace tiempo en una relación bastante tóxica y y estaba muy ciega me había cegado a mí misma en ciertas cosas que al final no eran ciertas de que esta persona por supuesto también va a cambiar en ciertos aspectos que se va a poner mejor en el momento de no sé qué que solamente lo hace por mi bien incluso me empezaba a culpar a mí misma verdaderamente de muchas cosas de las cuales al final no tenía sentido que estuviera culpándome entonces ya fue bastante duro y eso dejó marca dejó verdaderamente marca en mí pero esto al final con todas las personas que he ido conociendo a lo largo del camino mi pareja actual Arca Andy Kiros inclusive hoy en día Riku también que es una de mis mejores amigas estas personas en serio que se acercaron a mí y me dieron algo mucho más como son una familia para mí lo son de corazón al igual que mi madrina que la quiero muchísimo bastante por todo el apoyo que me ha estado dando a lo largo de de este tiempo la verdad y y la verdad sea dicha la verdad sea dicha sobre todo esto sencillamente estas personas me moldearon para con todo lo que había aprendido crecer y dar una mejor versión de mí misma creo que eso es absolutamente hermoso creo que lograr algo como eso es sencillamente parte de la vida y es una parte muy bella de ella aún por encima así que sé que vosotros a lo mejor ahí fuera puede que estéis pasando dificultades I'm sure about it porque somos personas y llega cierto punto en el que todos tenemos que pasar obstáculos y dificultades en nuestras vidas don't give up no os rindáis ni os sintáis mal todo el mundo tiene un mal día y todo el mundo lo va a pasar mal en algún momento sí sin la menor duda pero si trabajas duro si además tarde o temprano acabas encontrando a alguien verás que todo ha merecido la pena verás que yo no me arrepiento a pesar de todos los años y todo aquello que supuso yo no me arrepiento de que las cosas terminaran de la manera en la que lo hizo y no me arrepiento de que las cosas se hayan cambiado a esto no me arrepiento en absoluto sí ha sido duro ha sido doloroso en muchos aspectos ha dolido pero eso es lo que te hace estar vivo eso es lo que verdaderamente hace algo en tu vida eso es algo que merece la pena para poder crecer madurar no no debes deprimirte en ello no debes es parte de la vida y la vida es hermosa honestamente así que tenlo bastante en cuenta no me puedo creer que me lo siento ok ok rechazaste avances románticos de alguien Max algo voy a decir rechazaste ventajas románticas de alguien tan pronto como termino Max balancea su tiro tomo unos cuantos segundos más para que yo y Barry pensemos si finalmente nos unamos a él escucho a Alan gruñendo y maldiciendo bajo su respiración él trae la botella hacia sus labios también y veo sus orejas volviéndose rojas interesante incluso nuestro lobo solitario tuvo personas confesándose hacia él y por alguna razón él parece muy infeliz sobre eso me pregunto por qué tío desearía que pudiera solo preguntarle cuanto más descubro de él más mi curiosidad crece ¿cuál es el asunto exactamente? que con Alan es un gran misterio realmente me gustaría saber mucho de él Shelter es una de las cosas que hace bien ese aspecto pero joder bueno incluso si él actúa como que a él no le gusta sigo feliz de que incluso él tuviera personas mostrando esa clase de afecto hacia él Rune por otra parte él sigue aguantando su copa y parece como que lucha pensando duro wow Rune en serio tú nunca tuviste alguien viniendo con una confesión amorosa hacia ti en serio no puedo creer que tú seas el menos popular de todos nosotros podría ser tal vez que tu posición y prestigio son demasiado intimidantes hacia los tipos alrededor de aquí no 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 es eso para nada tengo chicos coqueteando conmigo constantemente casi cada día solo no puedo recordar la última vez que rechacé a alguno de ellos si eso lo hace tiene más sentido no seas un crío si tú agarras cualquiera de los tres perros aleatorios en shelter y olisqueas su trasero entrepierna apuesto que podrías olerme en al menos uno de ellos nuestro jefe trabajando duro por favor no te sobres fuertes no te preocupes no me estoy quejando en serio tienes razón es el trabajo duro pero lo disfruto no sé estaba intentando avergonzarte pero sí tan duro como creo no puedo recordar la última vez que rechacé a alguien de alguna vez desde que me ajusté en shelter ha sido una diversión sin parar con perro tras perro ¿qué hay antes de shelter? eso es cierto Ron finalmente bebe su parte él se ve aliviado por alguna razón supongo que él no quería ser dejado fuera de la bebida cuando todos los demás bebieron ¿un montón de tíos confesando su amor después de ser rescatados durante tus años militares? tú no lo creerías eso fue de alguna manera incómodo cada vez que salvé a alguien pensaban que era como su príncipe de cuento de hadas destinado que le sacaría de sus vidas mundanas y entraría al mundo del romance y la aventura jajajaja y era suficientemente estúpido para nunca tomar ventaja de eso está bien Rune está bien tú sabes mejor ahora gracias ¿pero qué hay de ti Mats? tú me viste sin siquiera tener que pensar sí soy de alguna manera como tú tengo a perros constantemente coqueteando conmigo también hay uno de ellos que aún no se ha confesado pero mucho menos que tú rara vez soy recíproco reci... ¿es eso tu otra palabra para el maíz? ¡No! en este contexto sí lo que quiero decir es que usualmente yo les rechazo a veces un perro realmente amable y guapo vendrá y de alguna manera haremos click así que no es como que tenga alguna noche un desliz de noche pero la mayoría de los chicos saliendo hacia mí románticamente usualmente son sobreabrumantes extraños y de algún modo tontos especialmente los recién llegados como aquel día cuando Tick por primera vez vino a Shelter ¡Oh! espera, espera, espera espera que esto es... ¡Esto puede ser interesante! todos flaqueamos recordando el estado de Tick después de su primer encuentro con Mats la sangre cayendo de su nariz no tengo mucha simpatía por ese gran idiota tonto y creo que él obtiene exactamente lo que estaba viniendo hacia él pero sigo sintiéndome mal por él aún así quizá no debería todo el contexto era súper raro y no estoy seguro de si Tick recuerda eso como un mal recuerdo o uno vinculado al final sí todos sabemos cómo eso fue todos estábamos perdidos en el pensamiento por un momento y parecía como que estábamos a punto de continuar con el tema pero un trato agarrar mi atención ¿quién fue ese? ¿Alon? así que sí es eso de cualquier modo es mi turno de hacer la siguiente es mi turno para ¿what? maldita sea lobo ¿qué es lo que quieres? ¿quién? ¿yo? no nada nada para nada ¿quieres escuchar esa historia? no no realmente no me importa ¿vale? en este caso quiero decir haz lo que quieras si quieres hablar no me dejes detenerte no soy más que una sombra aquí no me importa él continúa bebiendo de su botella silenciosamente esta vez Max mira hacia mí exasperado tonto Alan es tan obvio que él tiene curiosidad sobre esa historia de Tiki y Max pero él no quiere preguntar suspiro y susurro hacia Max para que solo nos cuente esa historia Max me da un asentimiento conocedor y se da la vuelta hacia nosotros tres aparentemente ignorando a Alan para aquellos que no lo recuerden fue de alguna manera de este modo estaba preocupándome mis propios asuntos en la taberna comiendo mi almuerzo o algo ya sabéis solo relajándome y disfrutando mi día ajá entonces este gran tosaín musculoso que no conocía entró a la taberna gritando ordenando una copa de cerveza y todo eso sabía conocía sabía que un grupo de recién llegados llegó recientemente y no tuve la oportunidad de conocer a todos ellos aún inmediatamente sabía que necesitaría pasar algo de tiempo con aquel para enseñarle cómo las cosas funcionaban alrededor de aquí porque él era totalmente irrespetuoso hacia todos y un poco agresivo y eso fue antes de que incluso él me conociera a mí sí pero vamos él frescamente se había recuperado de su enfermedad de shelter y él estaba asustado y confuso recuerdo que algunos de vosotros estabais en la taberna en aquel momento pero cuando él empezó ladrando y gruñendo hacia algún pobre perro pequeño fue el primero que se molestó en levantarse y confrontarle lo siento estuvo un poco ocupado en aquel momento sí lo sé en la esquina oscura donde Alan usualmente se sienta ahora déjame ser honesto contigo Alan cuando imagino todas las cosas que Ron podría haber hecho ahí nunca querría sentarme ahí yo mismo ¿qué? no 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 fue tan malo vamos Barry no no dejes que vuelva demasiado Barry no me deja que me vuelva demasiado fresco en la taberna es una taberna no un burdel sí sí Ron vergüenza para ti empiezo a sorber la cerveza para ocultar mi propia vergüenza si solo Barry supiera lo que hice con Alan bajo la pensando en ello seguimos sin tener un burdel en Shelter aún sí crees que deberíamos es invalioso para reunir información tú serías estúpido en no ajustar uno bajo tu control ¿qué intercomunicación? el tamaño de los patos de la gente y las preferencias saxofonales no no él de hecho tiene razón la gente tiende a compartir información más sin pensar cuando sus mentes están nubladas con putas y cerveza él no está equivocado ahí y eso es algo que podríamos de hecho estar forzados a usar en nuestra ventaja si Shelter crece tanto que se vuelve desbalanceado de nuevo para más tú estás empezando a sonar como un lobo inteligente deshonorable ay dios oh chico dejadlo los dos estamos dejándonos llevar a otro lado por favor continúa la historia sí come on vale así que de cualquier modo cuando con tic fue de esta manera me aproximé a él y le pedí que parara empecé explicándole cómo nuestra comunidad funcionaba y esa agresión no tenía lugar en Shelter en ese punto sabía que él o se mofaría de mí o se doblaría con agresión afortunadamente para todos envueltos él eligió lo anterior y obviamente desde que parecía tan sumiso y este criable como él lo puso la mofa rápidamente se volvió en acoso saxofonal él me dijo devolverme su perra por protección o de otra manera cómo podría defenderme contra todos los otros grandes perros aterradores ahí fuera le dije que pensaría sobre eso y dejé que él saliera de la taberna hacia el corredor oscuro y él siguió y él siguió y tan pronto como estábamos cubiertos en oscuridad él empezó a agarrarse conmigo él soltó un ensalo como un un sinsentido usual sobre jerarquía y todo así que le pedí que parara por supuesto que él no pararía se lo pedí de nuevo más firme con un gruñido él estaba realmente intentando ser ser paciente estaba realmente intentando ser paciente con él no sé si sería capaz de mantener mi compostura en una situación como esa tengo poca paciencia para la rudeza si siempre es el mismo asunto con aquellos tontos de los patos la dominancia sobre los más pequeños entonces acosar cuando te piden de parar justo como con el sharkback el día en el que por primera vez nos conocimos ¿verdad Max? tú tú lidias con un imbécil pero entonces otro siempre viene con exactamente el mismo patrón sí pero ¿sabes? sentí que era muy diferente con Tic el sharkback solía ser un imbécil genuino él creció en las partes más sedientas de este país con todos los estereotipos erróneos Tic no era de esa manera para nada le leí cercanamente con mi empatía Tic era más como un cachorro perdido o quizá como yo cuando vine aquí ambos crecimos a bordo este estajero y no sabíamos cómo ser caninos fui suficientemente afortunado de tener la guía de Acry pero Tic estaba completamente solo sentí como toda la agresión y actos de dominancia eran mayormente su esfuerzo por encajar la violencia era todo lo que él conocía y quizá él pensaba que era algo que se esperaba de él aquí también y eso no era siquiera erróneo para que él lo asumiera hay muchos lugares ahí fuera donde eso de hecho sería la mentalidad correcta para tener después de todo el caso del sharkback de nuevo pero sabía cuán fino el velo de su acto era Tic es un buen chico él no disfrutaba ser un imbécil aquella mañana él estaba intentando dar miedo porque él se sentía que era la persona que más miedo daba en el cuarto así que incluso cuando él estaba agarrándome y soltando sin sentido a mis oídos traté de ser calmado y comprensivo lo juro lo intenté pero entonces él dijo algo que realmente no me gustó y puse sus y puse sus grandes dedos grasosos en mis pantalones y finalmente se desató clavé mis dedos profundo en su cuello él finalmente paró y se cayó olí su sudor frío tomé mi tiempo para festejarme del terror saliendo de él a la vez que acaricié su arteria palpitante con la punta de mis dedos detrás de mis garras le dije que pensé sobre su oferta y sugería que quizá deberíamos haber permanecido como amigos después de todo él dejó soltar ese patético ajá y ambos retiramos nuestras manos inmediatamente me sentí culpable después tomé su mano y le guié de regreso a la taberna tuvimos unas pequeñas copas de cerveza de mi cuenta y finalmente él escuchó hacia mí estaba bien Max no apoyo la violencia pero sé que tú la usaste con pensamiento y propósito no, no realmente solo estaba molesto pero al final resultó por lo mejor él se calmó y él nunca apareció al guardar rencor por eso él incluso empezó aproximándose a mí regularmente después de eso para salir y charlar para ser justo él se volvió de alguna manera inquieta pero aún así nunca olvidaré la culpa que sentí cuando vi cuán agitado él estaba cuando regresamos a la luz de la taberna él estaba todo rojo su corazón seguía palpitando y le asusté mucho el pobre chico literalmente se meó en sus pantalones espera ¿tú pensaste que se meó? seguramente no te diste cuenta ¿cómo podrías confundir ese olor por algo más que... ¿qué? ¿de qué estáis hablando? ¡espera! ¿en serio fue otra cosa? ¡no mames! oh vaya ¿realmente te perdiste esa parte? no Ron Luke no se lo contéis él no se meó cuando tú regresaste él seguía Eretu y... oh mi perro parad parad de hablar vosotros chicos vais en serio no quiero escuchar a ninguna de esas cosas más todos sois enfermos bastardos cada uno de vosotros en este maldito lugar he tenido suficiente solo continúa otra pregunta habla sobre algo normal maldito sea Alan salvando la situación de nuevo así que... ok es mi turno de hacer la siguiente pregunta ¿verdad? oh boy no sé si quiero jugar a eso más para ser completamente honesto gracias Luke de hecho ¿qué diríais sobre jugar algo más? ya ya sigamos sigamos seguro suena bien para mí ¿tienes algo en mente? sí lo tengo pero mis preguntas no Ron te aguantas oh diosanto en serio necesito con eso bueno yo no soy quien para cuestionar no lo soy pero oíganme oíganme no se metan nunca con Mats eh hostia sí podemos intentar eso Mats ¿sí? ¿qué te gustaría que hiciera? ¿qué tal si tú cantas para nosotros? oh Mats no sé si debería Berri canta Berri canta Berri ríe y rasca su cabeza en vergüenza pero puedo claramente ver su cola balanceándose bajo el agua ¿él quiere esto? vamos hazlo a capela sé que quieres vale 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 déjame ver no he cantado en todo un largo tiempo oh dios Berri canta Berri canta Berri tose unas cuantas veces él toma un largo una larga respiración y empieza cantando con una voz fuerte clara puedo ver gran alegría en su rostro a la vez que él deja soltar su eco cantando en el aire con libertad Berri es usualmente una persona re resingida pero él deja ir todas las restricciones en cualquier momento que él canta él a menudo es demasiado tímido para hacer eso pero él se vuelve con mucho más coraje mientras está borracho como cualquiera reconozco su actuación como una de las como de los signos tradicionales de su gente lejos en la distancia afuera más perros se unen en el canto pronto la noche llega en unidad hacia el ritmo de un tono familiar finalmente el canto se detiene y solo ladridos alegres hacen eco afuera eso fue un momento un pequeño momento bueno nosotros tres aplaudimos y entonces bebemos nuestras partes con un brindis por Berri él de nuevo rasca su cabeza avergonzado buena Berri gracias gracias fue buenísimo bravísimo es todo es todo un cantante chicos es todo un cantante no no en serio that was cool así que con eso es mi turno de pedir el siguiente truco está eso correcto yep en ese caso de regreso a ti Max para tu truco ok vamos a ello vamos a saltarnos para tu truco que tal si tu ah esta vez son Berri y Rune no jodas que estás en Berri Rune que que ya sabes la cola de Rune se balancea incluso más si el toca su propia boca aquí miro hacia Max pero después del shock inicial el solo nos mira silenciosamente y nos interrumpirán sin siquiera apartar sus ojos de los dos perros el agarra un gran par de y come uno tras otro esperando con anticipación el ofrece algo hacia mi también arrebató unos cuantos de la mano de Max y especulo silenciosamente también debería haber esperado algo de esta clase de ti Rune sigue balanceando su cola solo uno rápido Berri te lo has hundido Berri toma una profunda respiración él pone una de sus manos hacia el borde por apoyo y empieza inclinando su cabeza hacia el husky entonces él se detiene y mira directamente hacia mi y Max para aclarar esto es puramente una cuestión de cumplir las reglas del juego una muestra amigable de afecto nada de tono romántico de alguna clase adicionalmente por favor tomen en consideración que no estoy completamente sobrio esta noche así que mi juicio está nublado claramente esto es un espasmo del momento arriesgado si 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 ok ok lo tomaré de esa manera Joey y Max asentimos con nuestras bocas llenas con Raisins es de alguna manera divertido ver a Berri tan avergonzado y aún así hay una cooperativa en característica de él completamente esperaba que objetara hacia la petición de Run quizá él realmente está borracho o quizá esto es solo una buena excusa para algo que él secretamente quiere esta noche es la noche para ser abierto y apasionado después de todo Berri toma otra profunda respiración y se inclina más cerca hacia Run él es cuidadoso y inseguro como un adolescente inexperto él tiembla hacia eso por un momento hasta que Run toma la iniciativa y cierra la grieta entre sus hocicos sus narices caninas negras se tocan Berri traga saliva y jadea por aire nerviosamente sus labios tiemblan mientras los de Run están curvados en una sonrisa los labios de Berri se apartan ligeramente pero su lengua sigue temblando insegura aún oculta detrás de los dientes blancos afilados como si fuera para darle coraje Run mantiene la mano de su amigo en la suya propia y él acaricia sus narices juntas gentilmente tediosamente finalmente Berri da una lamida lenta cuidadosa hacia los labios de Run tan gentil y como si él se observara no hacerle daño o no cruzar una línea innombrable la cola blanca gris se balancea en el agua hacia atrás y hacia adelante y el rostro con cicatrices se ilumina con una sonrisa excitada el husky obtuvo exactamente lo que él quería sin embargo incluso con el truco cumplido Berri tiembla cuando él no se mueve lejos Run le da una pequeña lamida en regreso entonces él regresa su cabeza ligeramente y le lame de nuevo el gran perro San Bernardo abre su boca de nuevo pero no para elevar una protesta él deja su lengua salir de nuevo para encontrarse con la del husky con timidez se rinde a la pasión los dos perros empiezan haciendo más abiertamente las lenguas húmedas se acarician la una contra la otra mientras explora la lengua de su compañero un profundo y claramente gemido audible sensual retumba a través de la niebla blanca de los baños una de las manos de Berri se eleva para acariciar las mejillas peludas de Run y entonces rascar la parte trasera de su cabeza bloqueados en su beso apasionado se ven completamente olvidados del resto del mundo wow realmente están yendo por ello si tengo el presentimiento de que Berri va a tener toda una jaqueca para despertarse por la mañana deja lo digas pero está bien está bien ser un poco alocado esta noche ay que es Max dice eso con un guiño alegre y pone su brazo sobre mi hombro es cierto quizá es pero aun así mientras he estado viviendo con los perros por muchos años y sé que son personas muy sociables y afectivas por naturaleza cuando veo a Run y a Berri haciendo eso delante de nosotros no puedo evitarlo excepto sentir un extraño dolor ardiente dentro de mi pecho celos celos realmente están yendo por ello aun así asentí mi cabeza en su dirección y creo que Max finalmente se da de cuenta de que la mano de Berri está acariciando el muslos de Run perdón lentamente se precipita hacia si si aquello no parece como que estén a punto de parar oh boy vale si quizá eso es demasiado alocado después de todo I told you Max Naoki no aprueba este beso Max empieza a falsamente toser para captar su atención pero ambos Berri y Run parecen estar completamente sordos hacia eso incluso cuando Max hace un tosido exagerado casi tan alto como un grito los demás perros no paran puedo creer que Berri esté tan borracho y distraído que él no se daría cuenta de nosotros incluso sobrio él puede perderse en sus propios pensamientos a veces pero estoy casi seguro de que Run está perfectamente advertido de todo pero él elige pretender de otra manera eso es lo que los huskies hacen goddammit y si estoy muy segura de que es lo que hacen porque aún veo vídeos de huskies que son muy divertidos y cuando es en plan has hecho esto has hecho esto el husky como a la vez que estamos observando a los dos grandes perros haciéndolo y sus bueno snakes ambos yo y Max parecemos convenientemente cubrirnos ese él mira hacia mí y él evidentemente está tan perdido como yo esto se está saliendo de las manos ¿qué deberíamos hacer? I don't know ¿deberíamos dejarlos a solas? ¿debería ir hacia ellos y apartarlos? ¿o tal vez deberíamos unirnos a ellos? vale pero ahora llega el momento yo regreso a la superficie para encontrarme con el rostro riendo de Max ¿qué demonios fue eso? debería haber guardado el primer mensaje mal claramente recuerdo cortar hacer archivos más cortos para las otras dos ejemplos pero debí de haber usado la grabación sin resumir para ¡oh cierto! puedo parar de grabar ahora cortémoslo en rápido aquí clic termina la transmisión la cola de Max se balancea incluso más llena de vida ¿sabes? a veces hablo hacia mí mismo también eso es de algún modo adorable ¡no trates de simpatizarme Max! y estoy seguro de que no te gustaría transmitir eso hacia todos en Shelter ¿verdad? oh sí definitivamente no pero sigue riendo y da una palmada a mi hombro con coraje honestamente aprecio él mofándose en vez de ignorarlo eso de hecho lo hace más fácil miro alrededor del baño para ver a Rooney Berry sentándose separadamente ahora a lados opuestos del baño Rooney está contento él no se queja Rooney come alguna clase de bocadillo de fruto mientras se ve todo confiado y feliz Berry por otra parte sorbe agua de la botella y toma una toalla cubriéndose sus vergüenzas claramente no soy el único teniendo la desfortuna por esta noche Berry también y apuesto a que muchos de los perros fuera ahora mismo se permiten ser más estúpidos de lo usual y justo como Max me muestra no necesita ser algo para deprimirse nado hacia Berry y le doy un golpe en su barriga haciendo un comentario ligero para llenarle de vida oh my gosh pero ahora es cuando las cosas se van a tornar si ahí vamos ahora toda la fiesta se va a terminar ¿por qué no me lo contaste? habríamos esperado por él después del concierto aquí tengo mi cabeza medio sumergida trato de hacerme mejor posible para no hacer eso demasiado dispuestamente come on no no gracias de nuevo por ayudarnos por cierto no podríamos haber hecho la actuación sin ti no hay problema cualquier cosa por ti Max cualquier cosa por él claro lo que sea ¿no? Luke eso no es como ah sí sí ahora todo el asunto ya ah espera no se quitó se quitó oh 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 I can fucking believe it oh oh ok la ruta de Berry entonces está mucho más desarrollada en ese aspecto está mucho más porque aún había mucho más material oh my god I can fucking believe it so wow esto quiere decir entonces que ya está this is it esto es todo de shelter no me malinterpreten no me malinterpreten ¿vale? estoy feliz porque quiere decir que pasaremos a más cosas nuevas en el canal evidentemente I'm happy for that realmente lo estoy pero al mismo tiempo me siento muy triste shelter ha sido una de las visual novels furry que iniciamos no hace mucho verdaderamente y que la verdad me ha estado gustando muchísimo en varios factores es sencillamente increíble está muy bien escrito el juego en general la historia es absolutamente increíble me encantó el detalle aparte de que ciertamente los personajes cada uno son una clase que está como parodeando las clases de Dungeons & Dragons también creo que eso es un detalle que adoro de hecho este puto juego la historia de Max me está gustando bastante se supone que la ruta de Max va a ayudar mucho con el tema de conseguir el mejor final para de hecho rescatar a los otros dos perros que ya habíamos pasado con la ruta de Barry también creo que ya hay una actualización con referente a Shelter con Barry continuando donde lo dejamos pero por desgracia por ahora solo está en Patreon entonces no puedo hacerlo ahora mismo es solo sad es solo muy sad en un sentido de joder realmente esto me ha entusiasmado mucho estaba como hiper loca pero muy muy loca de querer decir joder quiero ya grabar Shelter porque la cosa se está poniendo muy interesante tengo curiosidad de las demás historias everything sin la menor duda este juego lo recomiendo muchísimo ha llegado a niveles de gustarme tanto como Ico Adastra y ese tipo de cosas es que tiene muchísimo muchísimo potencial la verdad es increíble y no sé si a lo mejor haré lo de Barker's Corner honestamente seguramente lo haré fuera de cámara seguramente a lo mejor lo haré porque no creo que vaya a ser mucha cosa en la que centrarme la verdad al menos creo no lo haré aparte que solo sería un episodio muy corto en ese caso entonces no me compensa no me compensa la verdad this is the end al final este si fue el último episodio de Shelter por ahora bueno no puedo quejarme ha sido una buena serie aunque ha llevado su tiempo más de lo que esperaba ha sido muy buena serie y me ha gustado muchísimo me ha encantado no no hay palabras para poder describir toda esta emoción con Shelter la verdad wow solo wow la verdad espero que hayan disfrutado muchísimo tanto como yo en esta serie de Shelter la verdad porque no me puedo creer todo el apoyo estuvo teniendo muchísimo Shelter a lo largo de toda la serie la verdad es que me alegra muchísimo y joder estoy deseando que lleguen más actualizaciones y todo para poder ver cómo será el resto de la historia ahora me he quedado con mucha curiosidad de cuáles son las cosas que dirá Rune qué es lo que le dirá a Mads ya que Mads parece como el más cercano más comprensivo por decirlo de alguna manera hacia hacia Luke sobre sobre su estado sobre toda la situación I don't know tengo muchísima curiosidad de muchas muchas cosas honestamente hacia Shelter y le deseo lo mejor al creador de que logre hacer este juego tan grande o como él mismo lo desea en serio me encanta ha sido entre las series que más me ha gustado hacer de Furry honestamente así que se lo recomendaría muchos es complejo en sus ciertos puntos tiene muchas cosas interesantes I just like it así que espero que lo hayáis disfrutado muchísimo en serio lo ha adorado he adorado muchísimo Shelter he adorado bastante pero muchísimo hacerlo es tanto que me está costando despedirme ahora de él pero aún va a haber muchas más aventuras aún va a haber muchos más mundos que visitar por ahí así que por supuesto estén atentos y claramente esto lo actualizaremos en cierto punto no hay que preocuparse esto no es como que termine completamente hasta ahora so don't worry don't worry pero muchas sorpresas ahora vienen en siguiente lugar así que espero que estén preparados para todo eso y ya sabéis que like, comentarios cualquier cosa siempre se agradece muchísimo muchísimas gracias por habernos estado con nosotros aquí a lo largo de esta aventura en shelter y espero que vengan muchas muchísimas más sin la menor duda te puedo dar una puta hostia de una puta vez dan buenos likes para eso y más para Cooper más para Cooper yo sigo más yo sigo más de Cooper yo sigo ver un poco más de Cooper porque joder solo fue un momento y ya me gustó bastante y por lo demás les quiero muchas cositas guapas y espero que tengan un fantabuloso día les adoro bye bye te echo de menos el tercio chau